Mi caso es por una herencia familiar. Yo estoy súper sorprendida, la verdad, porque estamos acá. No sé si vender, porque yo al vender no tengo dónde irme. Lleva dos años viviendo ahí, tranquila. Si ella necesita un año más, dos años más, yo estoy dispuesta a esperarla. Los arrendatarios, de hecho, que yo tengo, se arreglan con ella. Me dio un plazo que los tengo que sacar de aquí a diciembre. Porque yo he tenido conflictos con ellos. Tiene conflictos con todos. Carolina se siente presionada por su hermana, por resolver lo antes posible el uso de la casa herencia. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Carolina y doña Marcela, acompañada de don Jesús. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso? Mire, en mi caso es por una herencia familiar, que es la casa de mi mamá. Somos dos herederas, mi hermana y yo. Y mi mamá falleció desde dos años. Y esta casa yo quedé viviendo porque yo viví toda la vida con mis papás. No tengo casa propia, pero quiero ver la solución de poder ya disolver esta herencia. ¿Quién vive en esa casa? Yo. ¿Solo usted? La parte de arriba. La parte de abajo vivo yo y la parte de arriba es la rienda que es la rienda que recibe mi hermana. Ya, o sea, estarían usando o usufructuando de la casa las dos. Las dos. Que son las únicas dos herederas. Sí. ¿Y usted quiere que esta casa se venda? ¿A eso se refiere con disolver esta herencia? Yo no puedo, no sé si vender porque yo al vender no tengo donde irme, al menos que yo arriende y mientras se vende la casa, en otro lado. Pero si no, tendría que yo, hay otra casa, que es la casa de mi abuela, que se está disolviendo y también les toca una parte de nosotras. Con eso yo quiero disolver y poder comprarle los derechos a mi hermana. ¿De su abuela materna, paterna? Materna. O sea, también le toca a las dos. A las dos, sí, por el fallecimiento de mi mamá. Podría recibir de ahí, querría comprarle en su cuenta, por cierto, los derechos de su hermana Marcela. ¿Qué opina, doña Marcela? Yo estoy súper sorprendida, la verdad, por qué estamos acá, porque esto lo hemos conversado muchas veces en la casa. Es mi mamá, falleció hace dos años de COVID. Fue un impacto bien grande para las dos, por lo que las dos estamos en salud mental. Yo estoy con mis controles al día, espero que mi hermana también, porque yo la quiero, ella es mi hermana. Yo estoy dispuesta a escuchar lo que ella quiera hacer mientras que ella no toque lo que es mío y de mis hijos, ni yo tocar lo de ella. Si ella lleva dos años viviendo ahí, tranquila. Si ella necesita un año más, dos años más, yo estoy dispuesta a esperarla, porque no tengo ni el corazón ni la moral como para decirle vender. Ahora, si ella quiere vender en este momento, también asumo lo que ella quiera dictaminar en este sentido, porque si bien yo compré una casa con un crédito hipotecario para poder vivir cerca de mi mamá, porque mi mamá era semivalente. Entonces yo en un momento, cuando el papá de mi hermana falleció hace tres años, de un paro al corazón, yo necesitaba estar cerca de mi mamá para poder auxiliarla. Yo soy paramédico, bueno, ahora estoy con licencia médica por licencia de salud mental, hice un curso de manicurista para poder recibir ingresos. Y yo en ese momento compré una casa que voy a terminar de pagar a los 65, pero es como la mayoría de los chilenos me endeudé con un crédito hipotecario. Entonces yo tengo un techo y mi hermana está en el techo que vivió siempre con mi mamá y yo no pretendo tampoco sacarla. Entonces yo quiero escuchar qué es lo que ella quiere, porque yo no sé qué es lo que quiere. O sea, usted no tiene ni apuro en vender, ni intención de sacarla de ahí, ni reclamar sus derechos. O sea, mis derechos tardan temprano, porque yo tengo dos hijos. Sí, claro, me imagino en el futuro. Un hijito que es autista y una hija que tiene problemas congénitos que estamos estudiando y él que estudia en la universidad no trabaja. Entonces en algún momento lo mío yo lo quiero reclamar, pero no tengo apuro mientras ella no tenga un techo. Entonces yo no sé por qué vinimos acá. O sea, ¿el apuro sería entonces de parte suya? No, señorita, yo cuando murió mi mamá, yo trabajaba en el consultorio. Como administrativa encontré trabajo, un buen trabajo. Tengo un título de técnico jurídico, igual que ella soy titulada. Pero hace poco ella declaró que me quiere declarar interdicta a mí para que yo no toque nada de la casa. ¿Quién le dijo eso? ¿Cómo se enteraste de eso? Ella lo declaró en una reunión familiar. Entonces conversando las dos, cuando ella y mi mamá falleció, estuvo súper, encontró una pareja que estaba... No, yo no tenía de antes. En ese momento tenía una pareja en situación de calle con antecedentes penales y alcohol. Entonces mi hermana se aferró tanto a él, porque mi papá falleció, que también se sometió en el alcohol. Y yo busqué ayuda de desespera porque tenía a mi mamá fallecida. Tenía a mi hermana que me la venían a dejar en estado. Entonces yo fui a la municipalidad para poder conseguir la ayuda psicológica. Y ahí fue cuando un abogado, yo se le dije a ella, me dijo, es que ¿sabes lo que pasa? Que tu hermana, como está, yo creo que lo más probable es que hay que declarar interdicta. Y mi hijo me dijo, no mamá, no corresponde porque tú tenés dos hijos por los que tenés que velar, que son mi hermanos. Y si tú declaras a mi hermana, o sea, a mi tía interdicta, te vas a tener que hacer cargo de todas las acciones de ella. Y yo con el corazón frío pensé y dije, tiene toda la razón. Y yo se lo comenté a ella porque yo nunca he hecho cosas por abajo del agua. Por lo mismo ahora mostré todos los papeles que estoy haciendo. ¿Y no le parece entonces, doña Carolina, que eso era en razón de la preocupación que tenía por la situación en la que usted estaba? Disculpe, yo sé que ella estaba preocupada por mí como yo me preocupo de ella. Porque en este momento ella también consume alcohol. No soy solamente yo la que consume. O sea, socialmente, yo tengo reuniones. Sí, pero yo te escuché. Es que hay una gran diferencia entre lo que está acotando ella. Sí, yo sé, yo sé. Una cosa es consumir alcohol socialmente y otra cosa es tener una dependencia del alcohol. Yo eso yo lo asumí. Estoy en tratamiento con el consultorio. Él salió adelante. De acuerdo, pero volviendo al tema que estaba planteando su hermana. ¿Es lícito que ella en algún minuto, si la viva usted muy involucrada con el consumo de alcohol excesivo, estuviera preocupada de que usted pudiera disponer sus bienes y haya consultado cómo ayudarla o cómo evitar que pudieran quitarle la propiedad que tiene en común con ella? Sí, pero, señorita, yo vivo, para mí, yo vivo de una pensión, estoy con problemas de discapacidad, que no me estoy escudando en eso tampoco, porque yo sé que les toca a las dos la parte de la casa, pero ella tampoco a mí me cuida. Ella no se hace cargo, yo me hago cargo de mí misma. Eso es lo que yo voy. ¿Y por qué ella tendría que hacerse cargo de usted? Por eso, porque ella dice que ella tendría que hacerse cargo de mí si se me declara interdicta, pero yo, hasta el momento, yo me he mantenido yo sola. Yo creo que no nos estamos escuchando, porque ella le está diciendo que eso sea una situación actual. Está diciendo que eso ocurrió hace dos años atrás, cuando fallece su mamá, y que por lo demás usted lo reconoce. Sí, lo reconozco. Y a todo lo que ella aseveró, que estaba con una persona en situación de calle, que tenía antecedentes penales, a todo eso usted dijo que sí. Entonces, mi pregunta es, que yo creo que no me está escuchando. En ese escenario, usted, con problemas de dependencia al alcohol, viviendo con una persona que hacía sospechar, viviendo en ese minuto, o conviviendo en ese minuto, con una persona que hacía sospechar que podía poner en riesgo su seguridad y sus cosas. Sí. ¿No encuentra usted que es un poco aceptable que su hermana tuviera todas esas aprehensiones y preocupaciones respecto a usted? Yo creo que sí, pero no hasta ahí nomás. No más allá de preocupación, porque lo que a ella le preocupa es la casa. No, Carola, yo no me preocupa la casa. O sea, lo que pasa es que yo, los arrendatarios, de hecho, que yo tengo, se arreglan con ella, pero ellos ocupan toda la parte de abajo de mi casa. Le lo corresponde a mí también. Pero, ¿qué pasa? Que si yo quiero cobrarle la luz, el agua, yo lo hago porque ellos viven conmigo. Tengo que pagar entre los dos. Pero también he recibido maltratos de ellos también, de parte de ellos. Disculpe, que interrumpa. Perdón, ¿pero qué tiene que ver eso con esto? Porque también yo estoy en una situación que ella me dice que si no están los arrendatarios en la casa, se va a vivir ella a ocupar su parte. ¿Y? Yo está bien, pero yo tampoco puedo vivir amenazada toda la vida, señora. ¿Amenazada de qué? De que según ella yo me tengo que ir porque si quiere ella vende. No, hermana, nunca. Yo quiero tu bien. Nunca voy a pedir que te vayas. Y gracias a Dios, sabe que yo en un momento no quería venir acá, pero dije que bueno porque va a quedar todo grabado. Yo no quiero el mal para ti. Yo no quiero hacerte daño. Siempre creció como con un rechazo por el hecho de que, pucha, por sus patologías a lo mejor no pudo ser mamá. Tú pudiste ser mamá. No, yo estoy hablando de eso yo. No, pero es que no entiendo ese desapego, el querer siempre estar en lucha. ¿Pero por qué hables del tema de la mamá? Porque tenemos un dolor y tenemos que estar, si ya no rompimos esa relación de hermana, quizás así, pero yo voy a estar siempre preocupada. Yo quiero el bien para ti, nada más, Carola. Yo te puedo esperar un año, dos, en algún momento quiero mis derechos, pero cuando tú tengas tus derechos. Resolver igual el tema de la casa, si ese es el problema, que yo sé que no voy a estar eternamente en esa casa, porque las dos tenemos que hacer nuestra vida. Ella tiene que hacer su vida con su pareja, que vive actualmente hace 14 años, tiene su casa, sea del banco o no sea del banco, pero yo también tengo que resolver mi vida. Porque yo también soy una persona que más adelante no voy a vivir toda la vida sola. Como lo hacen todos los chilenos. Yo quiero sacar mi casa, yo no puedo en este momento sacar un subsidio, porque estoy en esta herencia. A ver, supongamos que usted tiene el dinero para comprar el 50% de doña Marcela, ¿a usted doña Marcela le vendería esos 50%? Si es que ella lo quiere, sí. Yo prefiero de verdad, señorita, que mi hermana quede con un techo, a que quede con dinero, porque no es por nada, pero la pareja que hay atrás, yo sé que también está manipulando este apuro de vender la casa y de tener el dinero en efectivo. No, si está con él, si está... Él está en un centro de la habitación, señorita, en este momento hace 7 meses, pero él no tiene idea de lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo quiero escuchar qué es lo que ella quiere. Quiero que ella me dé la oportunidad de poder comprarle sus derechos. Nunca voy a pedir que te vayas. Yo sé que ella está preocupada por mí, como yo me preocupo de ella. No tengo ni el corazón ni la moral como para decirle vender. Pero yo tampoco puedo vivir amenazada toda la vida. Si ya no rompimos esa relación de hermana, quizás así, pero yo voy a estar siempre preocupada. Yo quiero el bien para ti, nada más. En ese escenario, usted con problemas de dependencia al alcohol, viviendo con una persona que hacía sospechar... No, no vive conmigo. Viviendo en ese minuto, o conviviendo en ese minuto, con una persona que hacía sospechar que podía poner en riesgo su seguridad y sus cosas. Sí. ¿No encuentra usted que es un poco aceptable que su hermana tuviera todas esas aprehensiones y preocupaciones respecto a usted? Yo creo que sí, pero no hasta ahí nomás. No más allá de preocupación, porque lo que a ella le preocupa es la casa. No, Carola, yo no me preocupa la casa. Lo que pasa es que los arrendatarios, de hecho, que yo tengo, se arreglan con ella, pero ellos ocupan toda la parte de abajo de mi casa. Yo le corresponde a mí también, pero ¿qué pasa? Que si yo quiero cobrarle la luz, el agua, yo lo hago porque ellos viven conmigo. Tengo que pagar entre los dos, pero también he recibido maltratos de ellos también, de parte de ellos. Disculpe, ¿qué interrumpa? Perdón, ¿pero qué tiene que ver eso con esto? Porque también yo estoy en una situación que ella me dice que si no están los arrendatarios en la casa, se va a vivir ella a ocupar su parte. ¿Y? Yo está bien, pero yo tampoco puedo vivir amenazada toda la vida. ¿Amenazada de qué? De que según ella yo me tengo que ir, porque si quiere ella vende. No, hermana, nunca, yo quiero tu bien, nunca voy a pedir que te vayas. Y gracias a Dios, sabe que yo en un momento no quería venir acá, pero dije que bueno, porque va a quedar todo grabado. Yo no quiero el mal para ti, yo no quiero hacerte daño. Siempre creció como con un rechazo por el hecho de que, pucha, por su patología a lo mejor no pudo ser mamá. Tú pudiste ser mamá. No, yo estoy hablando de eso yo. No, pero es que no entiendo ese desapego, el querer siempre estar en lucha. ¿Pero por qué hablas del tema de la mamá? Porque tenemos un dolor y tenemos que estar, si ya no rompimos esa relación de hermana, quizás así, pero yo voy a estar siempre preocupada. Yo quiero el bien para ti, nada más, Carola. No te voy a, yo te puedo esperar un año, dos, en algún momento quiero mis derechos, pero cuando tú tengas tus derechos. Resolver igual el tema de la casa, si ese es el problema, que yo sé que no voy a estar eternamente en esa casa, porque las dos tenemos que hacer nuestra vida. Ella tiene que hacer su vida con su pareja, que vive actualmente hace 14 años, tiene su casa, sea del banco o no sea del banco, pero yo también tengo que resolver mi vida. Porque yo también soy una persona que más adelante no voy a vivir toda la vida sola. Como lo hacen todos los chilenos, yo quiero sacar mi casa, yo no puedo en este momento sacar un subsidio, porque estoy en esta herencia. A ver, supongamos que usted tiene el dinero para comprar el 50% de doña Marcela, ¿a usted doña Marcela le vendería esos 50%? Si es que ella lo quiere, sí, yo prefiero de verdad, señorita, que mi hermana quede con un techo a que quede con dinero, porque no es por nada, pero la pareja que hay atrás, yo sé que también está manipulando este apuro de vender la casa y de tener el dinero en efectivo. No, si está con él, si está... Él está en un centro de habitación, señorita, en este momento hace siete meses, pero él no tiene idea de lo que yo estoy haciendo en este momento. Ella cree que sabe, pero él no sabe. Él sabe todo, porque la familia... Porque él no sabe nada del entorno en este momento. Él se rehabilitó justamente cuando... En una simulación de tasación, la propiedad, según este programa, cuesta entre 22 y 26 millones. El 50% serían 13 millones. Sí. No, mire, yo compré mi casa con el crédito por el cario en 32 millones, está evaluada en 12 millones y algo la casa como la... No, pero la de la casa de nosotros en cuatro está evaluada. No, la casa, la tasación que no es la comercial, está en tasa en 12 millones. No, no, lo que yo dije es que según este programa computacional de simulación de tasación, la propiedad tiene un avalúo entre los 22 y 26 millones comercial. Ya. Y por lo tanto, si los vamos a los 26, la mitad son 13 millones. Serían 13 millones lo que usted le tendría que pagar a doña Marcela si le quisiera comprar. ¿Estaría en condiciones de pagar 13 millones? Es que lo que pasa es que yo estoy esperando la disolución de la casa de mi abuela. Ese es el tema. ¿Y cuántos herederos son ahí? Son tres, pero a nosotros los corresponde la parte de mi mamá porque quedaron dos hermanos. Dos hermanos vivos y mi mamá fallecía. Ya, o sea, les corresponde un tercio. Un tercio. ¿Y cuánto es la tasación de esa propiedad? Uy, no hemos hecho nada hasta el momento. Mi tío dice, son unos sitios grandes en Puente Alto que esa casa no se va a vender en menos de 90 millones porque son estos sitios gigantes. O sea, podría, hay una expectativa real o una aspiración real de poder recibir 13 millones para pagarle la parte que le correspondería a usted. Sí, y si ella lo quiere hacer así, si ella lo quiere, yo lo acepto. Y no tiene ningún apuro, no hay ningún plazo. Vamos a pedirle a nuestro psicólogo Pamela Lagos que ingrese para conversar otro tema que a mí me parece más importante de analizar o menos claro de lucidar. Y ojalá Doña Carolina lo tome con altura de mirada y ponga atención en aquello. Dado los antecedentes que yo vi acá y la conversación que pude escuchar, Doña Carolina, no sé si es la forma correcta o no, y lo digo desde mi total ignorancia y no manejo de tu materia, pero casi como un espíritu de victimización, de persecución, que no me parece real. De hecho hay una acción judicial interpuesta que fue desestimada por el tribunal porque no había ningún antecedente. Cree que la van a echar de la casa, pero la hermana ha dicho abiertamente, claramente, que no le ha pedido la casa, que no pretende vender la casa, que no tiene un tiempo de espera. ¿A qué se debe esto, esta inseguridad que hay en ella que no parece fundada? Hay una mezcla de dos historias acá. Ellas tienen una historia de hermanas que crecen juntas, pero con lo que implica que una de las hermanas tenga una enfermedad. Entonces, nunca logran pasar mucho tiempo juntas, así de simple. La señora Carolina pasaba mucho tiempo en el hospital, la señora Marcela cuida a la abuela porque los papás se hacen cargo de ella. Y esta relación siempre fue una relación de cariño, de cuidado, sobre todo de la señora Marcela, pero bien inestable, por así decirlo. Muele la mamá y aparece un factor externo. En medio de este duelo, que ya lo hemos visto otras veces, que los duelos revuelven las familias por completo. Pero aparece esta pareja, que la mamá no quería, que es mucho mayor que la señora Carolina. Que la señora Marcela tampoco quiere, tampoco siente que sea la pareja para su hermana. La señora Carolina cae en droga y empieza a aparecer y a desarmarse todo este puzzle, por así decirlo. Y cuando yo siento que el puzzle se está desarmando, tengo que buscar un culpable. No puede ser mi pareja, no puede ser yo, es mi hermana. Y acá, de verdad, yo busqué. Y no hay mucho más que efectivamente que la señora Marcela no quiere saber nada con la pareja de la señora Carolina. Y eso es. Y que cualquier persona que viera los antecedentes de su pareja, que ojalá se recupere y a lo mejor es una muy buena persona. Pero nadie quiere de pareja de alguien que es cercano a uno, una persona con esos conflictos. Yo lo que quisiera, bueno, es que él no tiene nada... Bueno, yo sé que a ella le perjudica el tema de mi pareja. Es un tema que siempre se ha hablado, a ella no le gusta a mi pareja. Como yo también tengo... Yo cambiaría la palabra, yo no creo que le perjudique, le preocupa, que es distinto. Sí, dentro de su punto de vista debe ser preocupación como hermana. Pero yo tampoco puedo meterme tampoco con la pareja que ella tiene, tenga los antecedentes que tenga, porque tampoco no me interesa. Yo al José lo respeto, la pareja de ella, porque una persona que no tiene problemas de antecedentes como la mía, yo lo sé, él tiene antecedentes, Rodrigo tiene, está en un centro de orientación. Yo no digo que voy a estar eternamente con él, porque no es así. Nunca he dicho que me voy a gastar tampoco, pero sí es la persona que yo escogí en este momento. Doña Carolina, por eso que yo le aclaro, no se trata de juzgarlo aquí, qué tan buena persona es él o no. Eso es algo que le corresponde a usted y a él. No lo conocemos por lo demás. Lo que se trata acá de entender que es lícito, es esperable, que quien la quiera se preocupe, se preocupe con ese listado de características. Pero yo... Hay preocupación. Existe una preocupación y va a existir toda la vida, porque yo a mi hermana se lo digo, yo la amo, yo a mi hermana la amo. Pero si ella es feliz y yo veo que él se rehabilita y logran ser felices, yo nunca voy a estar como en contra de eso mientras que yo no vea. Porque yo, de parte de los vecinos, sí sabía que había agresiones físicas y todo, y yo de repente buscaba para ver si podía. Pero si ella es feliz, sí, que ella tenga claro que yo te voy a apoyar si tú quieres estar con él mientras que yo no vea que está en peligro de tu integridad, porque sería inhumano decirme, no te preocupes, olvídate de mí, porque no puedo, yo no podría, no sé. Por eso le pedí a doña Carolina, cuando empezamos esta conversación con Pamela, que abriera su mente, su corazón, que tuviera altura de miras en la conversación. Pues esta conversación no busca juzgarla, no busca increparla, sino que queremos, por el bien suyo, que entienda el escenario real. Porque una cosa es lo que dice Pamela, el escenario que uno puede imaginar o sentir, y otra cosa es el real. Usted se sintió atacada, se sintió juzgada, y no es eso, Pamela. Para nada, es preocupación. Y ¿sabes qué? A veces sirve, y es un ejercicio que deberíamos hacer todas algunas veces, salirse y imaginarse que uno le cuentan la historia de afuera. Si yo voy y le cuento que tengo una amiga, que está en pleno duelo, que está con una pareja, que tiene antecedentes, que tiene problemas de alcoholismo, y que pasa por todo esto, lo más probable es que usted me diría, ayuda a tu amiga, sácala de ahí, acompáñala. Que es lo primero que uno intenta hacer, desde el cariño y desde la preocupación. Cuando le pasa a uno, uno siente que tiene que defenderse. Y le cuesta entender que la otra persona te está tratando de cuidar y proteger. Y acá hay una preocupación genuina. Marcela va al consultorio y le pide horas a su hermana, está preocupada. Cuando recién estaba ahí, yo te conseguí la hora con el psicólogo en el consultorio, acuérdate, Carola, y te tomé la hora en salud mental para que iniciara ahí el proceso. Está en antecedente el consultorio, que yo quizás no debería haberlo hecho, porque la psicóloga a mí me dijo... De la que se hizo cargo de mi mamá, prácticamente fui yo. No estará hablando de su mamá, estará hablando de usted. No, ahora, de ella nunca a mí me ha llevado a médico. No, porque yo tengo que ver a mi hijo autista y a mi hija y no puedo dejarlo solo para llevarte a médico a ti. Es que eso no puede ser porque... Porque ella recorre Santiago con su pololo de sur a norte y yo tengo que ver a mi hijo. No, yo no reconozco sola. ¿Qué es el tema? Que yo no estoy en este momento... Él lleva siete meses adentro y yo estoy sola acá afuera. Yo me veo sola acá afuera. Lo voy a ver si los domingos yo a él, porque lo estoy apoyando como pareja. Pues yo creo que principalmente yo estoy hablando del tema de la casa. No el tema de mi pareja ni la vida que yo llevo. Es que igual es importante, señorita, ¿sabes por qué? Entonces, yo quiero la solución para esto. Doña Carolina, le voy a anotar los datos porque yo creo que definitivamente nosotros hablamos, conversamos, pero usted entiende otras cosas y le da otros tintes. Tenemos esto como antecedente. Acá está usted, acá está doña Marcela, heredera de Marcela, la mamá. Son las únicas dos herederas, por lo tanto son dueñas 50 y 50 de la propiedad. No hay otros herederas. Entonces, tenemos el patrimonio de esta herencia. Está compuesto por una casa, que es 50% de doña Carolina y 50% de doña Marcela. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo se está usando este patrimonio? Bueno, doña Carolina usa y usa la casa, vive en la casa, que es común a estas dos personas. Cuando uno de los herederos vive en una casa que es común a otros, debiera pagar por ese uso la diferencia. Por ejemplo, si el arriendo de esta casa fueran 100, usted tendría que pagarle 50 a doña Marcela. Usted está usando la mitad de una casa que no es suya, la mitad que es suya y una mitad que no es suya. No es el caso. Usted no paga por el uso. Estoy explicando cómo es, no como usted quisiera que fuera. Así debiera ser. Y eso la ley lo permite, a menos que el otro heredero reclame ante el tribunal el cese del uso gratuito. Uno tendría que pagar a los otros herederos por las otras partes que uno usa, que no son de uno. Y descontar el pedazo que a uno le corresponde. Por eso el ejemplo que puse. Por el otro daño, lado, doña Marcela, que es la otra heredera, no usa la casa, pero lo que se llama en derecho, la goza. ¿Qué es gozar? Servirse de los frutos que la cosa produce. Entonces, esto lo hace a través del arriendo, tal cual. Entonces, con eso tenemos que doña Carolina usa el 50% de la propiedad, la parte de abajo, dijo. Y doña Marcela arrienda el 50% de la propiedad, que dijo que era la parte de arriba. O sea, están respetando las porciones. 50, 50, 50, 50. Están usando la casa en la misma proporción de dominio que tienen sobre la casa o de derechos que tienen sobre la casa. Súper justo. Nadie podría decir que esta es una situación injusta. Hay alguien que usa la casa para vivir y hay alguien que percibe la mitad del arriendo. Lo más justo posible. Y eso fue ahora último porque antes... Después tenemos puntos importantes. Respecto a doña Carolina que usa la casa, la otra parte dice, no hay tiempo. No hay plazo. Está dispuesta a la venta. Entonces, dispuesta a comprar. En estricto rigor, lo escribo acá para que no nos enredemos, porque cuando hablamos de este punto nos vamos a otro. Si hablamos de este otro, se saltan a otro. En estricto rigor, aquí no hay ningún problema. Pero absolutamente ninguno. ¿Cuál sería el problema? Que doña Marcela dijera, ya, pero yo quiero vender esta propiedad. El próximo mes, en seis meses más. ¿Qué es lo típico? Que me pague por usar la casa. ¿Quién se hace cargo de los costos, de las contribuciones? Aquí no hay ningún problema. Están usando la propiedad en la misma proporción de los derechos que tienen en la propiedad. Y no hay ningún apuro para disolver esta propiedad. Entonces, uno dice, qué irracional, querida Pamela, que la persona más beneficiada con la casa, porque es quien la necesita más imperiosamente, vive ahí, es quien viene a decir, quiero disolver esta sociedad. Y eso es lo que no se entiende, doña Carolina. Es que sí, es que en este punto de vista ella ahora está muy tranquila y ha dicho que está dispuesta a todo. ¿Y cuál es el otro punto de vista? Pero, ella a mí me dice que ya tiene cámaras puestas en la casa, para ver todo lo que yo hago. ¿Y usted vio las cámaras? Mi caso es por una herencia familiar. Yo estoy súper sorprendida, la verdad, porque estamos acá. No sé si vender, porque yo al vender no tengo dónde irme. Lleva dos años viviendo ahí, tranquila. Si ella necesita un año más, dos años más, yo estoy dispuesta a esperarla. Los arrendatarios, de hecho, que yo tengo, se arreglan con ella. Me dio un plazo que los tengo que sacar de aquí a diciembre. Porque yo he tenido conflictos con ellos. Tiene conflictos con todos. Si tienes un problema legal de deudas, familia, laboral o penal, contacta a grupodefensa.cl. Quienes con más de 100 abogados están para defenderte. Agenda tu primera consulta gratis al 605-719-300. No te defiendas solo. GrupoDefensa.cl está contigo. Cuando uno de los herederos vive en una casa que es común a otros, debiera pagar por ese uso la diferencia. Por ejemplo, si el arriendo de esta casa fueran 100, usted tendría que pagarle 50 a doña Marcela. Porque usted está usando la mitad de una casa que no es suya. La mitad que es suya y una mitad que no es suya. No es el caso. Usted no paga por el uso. Estoy explicando cómo es. No como usted quisiera que fuera. Así debiera ser. Y eso la ley lo permite a menos que el otro heredero reclame ante el tribunal el cese del uso gratuito. Uno tendría que pagar a los otros herederos por las otras partes que uno usa que no son de uno. Y descontar el pedazo que a uno le corresponde. Por eso el ejemplo que puse. Por el otro daño, lado, doña Marcela, que es la otra heredera, no usa la casa. Pero lo que se llama en derecho, la goza. Arriendo. ¿Qué es gozar? Servirse de los frutos que la cosa produce. Esto lo hace a través del arriendo, tal cual. Entonces con eso tenemos que doña Carolina usa el 50% de la propiedad, la parte de abajo dijo. Y doña Marcela arrienda el 50% de la propiedad que dijo que era la parte de arriba. O sea, están respetando las porciones 50, 50, 50, 50. Están usando la casa en la misma proporción de dominio que tienen sobre la casa o de derechos que tienen sobre la casa. Súper justo. Nadie podría decir que esta es una situación injusta. Hay alguien que usa la casa para vivir y hay alguien que percibe la mitad del arriendo. Lo más justo posible. ¿Y eso fue ahora último? Después tenemos puntos importantes. Respecto a doña Carolina que usa la casa, la otra parte dice no hay tiempo, no hay plazo, está dispuesta a la venta, entonces dispuesta a comprar. Ahora, en estricto rigor, lo escribo acá para que no nos enredemos, porque cuando hablamos de este punto nos vamos a otro. Si hablamos de este otro, se saltan a otro. En estricto rigor, aquí no hay ningún problema. Pero absolutamente ninguno. ¿Cuál sería el problema? Que doña Marcela dijera, ya, pero yo quiero vender esta propiedad. El próximo mes, en seis meses más, que es lo típico, que me pague por usar la casa. ¿Quién se hace cargo de los costos, de las contribuciones? Aquí no hay ningún problema. Están usando la propiedad en la misma proporción de los derechos que tienen en la propiedad y no hay ningún apuro para disolver esta propiedad. Entonces, uno dice, qué irracional, querida Pamela, que la persona más beneficiada con la casa, porque es quien la necesita más imperiosamente, vive ahí, es quien viene a decir, quiero disolver esta sociedad. Y eso es lo que no se entiende, doña Carolina. Es que sí, es que en este punto de vista ella ahora está muy tranquila y ha dicho que está dispuesta a todo. ¿Y cuál es el otro punto de vista? Pero, ella a mí me dice que ya tiene cámaras puestas en la casa, para ver todo lo que yo hago. ¿Y usted vio las cámaras? No. No, señorita, es una cámara que tenía mi mamá puesta cuando quedó viuda, que ni siquiera funciona y nunca la salta. Saque la cámara, si está ahí. Ahora yo, sí, lo único que quiero es saber qué es lo que les corresponde a las dos. Si esto está, como usted me dice, está bien, estamos haciendo uso en la casa, yo sí quiero que ella me dé la oportunidad de poder comprarle sus derechos. ¿Y ella le dijo que sí? Ya, quiero vivir tranquila de aquí en adelante, sin amenazas. Yo no visito la casa de mi mamá. ¿Cuál es la amenaza? ¿Amenazas de qué tipo? Y sin hostigamiento. ¿Cuál es el hostigamiento? ¿Cuáles son las amenazas? El hostigamiento es que, mire, varias veces a mí ella me ha grabado personas que entran a mi casa, que son amigos míos, y ella los toma como por otra cosa, y ella lo sabe, ha mandado esas grabaciones para varios lados. ¿A ella está entrando como en mentiras y prejuicios que yo también podría tomar acciones? Porque de verdad es que no tengo tiempo para estar grabando quien entra y quien sale. Tengo grabaciones. ¿Una vez hubo un problema? ¿La tiene muestra? Tengo una tía que está dispuesta a declarar cuando ella me pegó delante de mi tía, era mi estreñita. Ya, uno puede ver, doña Carolina, uno puede ver el mundo del color que uno decide ver. Sentido de realidad se llama eso. Yo puedo teñir la realidad de acuerdo a mis emociones y de acuerdo a lo que yo quiero. Cuando hay algo en mi vida que no me gusta, o que sé que está mal, o que sé que puede ser juzgado, tiendo a sentir que todos me atacan. Tiendo a sentir que todos se dan cuenta. Es como cuando los niños hacen algo malo, que nos pasa de adultos también, cuando uno hace algo que uno sabe que está mal y siente que todo el mundo se va a dar cuenta. Y empiezo a teñir y empiezo a culpar al mundo de mis propias decisiones. Uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Acá hay dos hermanas, que en las dos hay cariño, que una está en una posición más difícil porque ha tomado decisiones más difíciles en la vida, y que en base a eso se siente juzgada por la otra. Pero la verdad es que yo lo único que pude ver en Marcela era preocupación por su hermana. Deberían aprovecharse en lugar de estar tratando de buscar lo malo en el otro. A veces uno se centra en lo malo en lugar de disfrutar, tener a alguien que me quiere, que está, y que está a su manera, pero está. Ahora yo no sé, y como ya concluyendo, si este es el minuto adecuado para que doña Marcela insista con doña Carolina. Yo veo a doña Carolina absolutamente sesgada en una postura y viendo todo de un color que creo que no se condice mucho con la realidad. Entonces no sé si va a lograr algo insistiendo. Es verdad, señora Carolina está súper sesgada con este prisma y con esta realidad teñida por estas emociones, por lo que ella está viviendo que tiene que ver con su vida. Yo no sé si puedo pedirle a Marcela que no insista, porque ella ha pasado su vida en la dinámica que implica entender a una hermana, en la dinámica que implica ceder en muchas cosas. Sí le pido que le dé tiempo, que esté ahí, que espere el momento adecuado, que yo sé que en algún minuto van a volver a enganchar, por así decirlo, que van a volver a poder entenderse, pero tiene que ser en el minuto preciso. Y para eso, por ejemplo, tiene que terminar usted, Carolina, su tratamiento con el problema del alcoholismo. Sí. Partiendo por eso, porque una de las primeras cosas que aparece en esos tratamientos es hacerme cargo de mis actos, de las consecuencias de eso y a partir de eso es mucho más fácil poder entenderme con otro. Se me había olvidado ese gran detalle, porque muchas de las adicciones producen ese cambio, de entender que el resto del mundo tiene la culpa de todo lo que me pasa y de entender que el resto del mundo es del que depende mi situación, cuando en realidad parte del proceso de rehabilitación es darse cuenta que la solución está en uno o no en el resto del mundo. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Ya pues, doña Carolina, su hermana, según declaró acá, está dispuesta en venderle a usted los derechos de la propiedad, dispuesta también a aceptar un precio de compra, de acuerdo a los carones que vimos, y dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para que se produzca esa venta. Así que siga en esa casa tranquila, dejando que su hermana cobre el arriendo sobre el segundo piso, viviendo usted en el primer piso, y cuando tenga el dinero o los recursos para comprar los derechos de su hermana, se sientan, hacen la escritura de sesión de derechos, se firma y se inscribe. Ya. Pero, eh, disculpe, ¿tú estás insegura que no querís pedir ningún plazo? Mire, yo, eh, es que plazo yo no, tengo mi hijo que está autista, que lo tengo en tratamiento, tengo que hacerle mucho tratamiento y todo, pero también sé que ella no tiene de dónde pagarme, entonces el plazo sería cuando ella reciba la parte de la herencia de mi abuelita, ese sería el límite. Ya, ese sería el límite de tiempo. ¿Por qué? Si recibida la herencia, ella no compra estos derechos, se gasta la herencia en otra cosa, usted queda libre para pedir el juicio de partición y vender la propiedad. Lo último, señorita, es que los jóvenes que viven arriba, ella me dio un plazo que los tengo que sacar de aquí a diciembre. No, no es sacar, porque es que no se lleva... Porque yo he tenido conflictos con ellos y yo te quiero... De que ella tiene conflictos con todos y ahí... Ya dijimos que está la casa dividida en la forma más justa que puede estar. Yo tampoco quisiera sacarlo a ellos, por eso la abuelo acá, no quiero que los saquen. Que hay dos menores de edad. Ya, no quiere que los saquen. No, ya, no, no tengo problema. Listo, perfecto. Entonces con esto cerramos la sesión. Si no hubiera sido por el programa, yo creo que nunca habría cumplido mi sueño. Felicito al programa, porque es una ayuda muy grande que nos da al alcance de todos. Muchas gracias al programa, voy a estar eternamente agradecida. Sin duda la pandemia nos ha dejado con muchas preguntas. Tal como la tiene Yesenia, quien quiere saber cuántos días hay que esperar para ahora ir a ver a un recién nacido. Fuimos a preguntarle a los especialistas de Clínica Indiza. Idealmente conocerlos después del mes de vida y quienes vayan, ojalá que sean los adultos, para poder tomar todas las medidas para no contagiar enfermedades respiratorias que pudiesen significar una hospitalización. Es decir, seguir usando mascarilla, el lavado de manos y ojalá llevar ropa que no haya estado expuesta al microorganismo del ambiente que pudiesen ser contagiados a los niños. Los más chiquititos de la familia pueden conocer al recién nacido, ojalá después de los tres meses e idealmente en ambientes abiertos para evitar el contagio de estas enfermedades. En Clínica Indiza tenemos una amplia variedad de pediatras que pueden hacer durante los controles sanos la recomendación sobre la mejor fecha para realizar estas reuniones familiares. Cuando yo me casé con él no tenía ni a dónde dormir. No frené realmente lo que estaba haciendo. Eso pasó porque esta mujer lo provocó. Yo te corto todo menos el aire. Soy Olivia, tengo 55 años y yo hice una llamada para la señora Carmen Gloria para que me debiera el divorcio porque ya estaba aburrida ya de estar con mi esposo que me engañó más de 30 veces, mucho más de 30 veces y resulta que él era un pastor. Así como escuchó, más de 30 fueron las veces en que supuestamente Olivia sorprendió a su marido siendo infiel. Con vecinas, amigas y hasta incluso familiares. Una situación que según ella la tenía completamente cansada. Y es que aseguró que fue tan solo a los dos meses de casado cuando lo pilló por primera vez en la cama con otra mujer. Sin embargo, decidió continuar la relación con otros términos, durando más de 18 años juntos. Pero como dicen, todo tiene un límite y Olivia estaba lista para dar vuelta a la página, vivir su vida y dejar el pasado atrás. ¿Se habrán divorciado? Lo vemos en este nuevo Día Después. Yo creo que él se casó por conveniencia conmigo porque cuando yo me casé con él no tenía ni a dónde dormir. Él dormía en un taxi, en un colectivo de Maipú y yo como que se llama, quiero el divorcio porque a los dos meses de casado lo pillé acostado con una mujer que era de la iglesia. Si usted quiere le pregunta a él que hacer verdad o no. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Ah, sí? ¿Tan suelto cuerpo? ¿Con dos meses de casado? Sí. ¿Le duró poco el amor, caballera? Lo pillé acostado con la hermana haciendo relación y todo. Yo le pasé la libreta, se la hice tira. Le dije, mira, de aquí cortamos todo, le dije yo. Cortamos todo, le hice tira la libreta y todo, le dije yo. Yo te corto todo, menos el aire. Lo que pasa es que no fue tanto que el amor, sino que uno vive una experiencia que realmente uno no sabe. No frené realmente lo que estaba haciendo. ¿No qué? No asumí lo que pasó, ¿entiendes? De esta familia, de la Patricia, porque ella me buscaba a mí, ¿entiendes? No. Ella me buscaba a mí, la niña que vivía con nosotros, ¿entiendes? No. Y... ¿Usted me está tratando de decir que usted no se dio cuenta que terminó acostado con una mujer que no era su mujer y que finalmente eso pasó porque esta mujer lo provocó? Claro, sí. Ay, pobrecito. ¿Qué? Bueno, yo digo, pero cuando un hombre es fiel, digo yo, no hace eso, uno dice no, menos si él es evangélico y se mete con una persona, está en adulterio y Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. O sea, ¿duraron dos meses casados? Eh, dos, llevamos dos meses casados y le dije algo, bueno, no sé si se lo puedo decir o no, pero le dije, déjense de c***. Eso, 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 le dije a él. Y él como que se llama, se subió al buzo y yo me fui para adentro. ¿El buzo? Se subió al buzo, se andaba con el buzo. Ah, o sea, estaba pantalones abajo el caballero. Sí. ¿Le hizo caso a la orden de su mujer de dejar y no hacer lo que estaba haciendo? Sí, pero no estaba haciendo lo que ella dice. Estaba claro, estaba al lado de ella, pero no estaba haciendo c*** con ella. ¿Y qué estaba haciendo? La tenía abrazada, sí, es verdad que estábamos abrazados, pero no estábamos haciendo nada. ¿Y qué hacía abrazado con otra mujer en la cama de su casa? Bueno, estábamos besándolo, nada más que eso. Ah, abrazado, besándose. Él era muy, era muy mentiroso, era un demonio de mentiroso. Y aquí en el monte le dicen el juda, inventaba esto, inventaba este otro. Yo no lo quise engañar nunca, sí tuve oportunidad de engañarlo, pero no lo quise engañar. ¿Y siguieron viviendo juntos? Seguimos viviendo juntos y, ¿cuánto se llama? Yo sumí a todo lo que ella me somete, a todo lo que ella me hiciera. De ahí que partió mal, ¿cierto? Por mi culpa. ¿Cuántos años pasaron viviendo así? ¿Casi 17 años? No, 18, casi 18, ¿ya? Y él no tenía el buzo arriba, tenía el buzo abajo, porque yo lo vi por la ventana primero, ¿ya? Y como que se llama, y muchas vecinas me habían dicho ya, a mí, me lo habían dicho. ¿Estaba acostado, como dicen, en la cama? No, él estaba parado, pero ella le estaba viendo este, esto. ¿Qué? Le estaba viendo esto ahí, él estaba ahí, y ella estaba acostada, y él estaba así, así con el buzo acá. Ah, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ese era el cumpleaños de él. ¿Y qué es esto? Este es el 3 de junio, lo que tiene el hombre, pues. Señorita. ¡Ah! Eso, claro, eso, eso. Entonces, ¿cómo que se llama? Yo, no, mire, yo pensé llamarle... No me río de usted, caballero, no me río de la situación. Bueno, Olivia no tenía ningún tapujo en describir gráficamente cómo pilló a su marido siendo infiel. Pero antes de que siga, mejor escuchemos cuáles fueron las condiciones que le puso a Víctor para poder continuar su matrimonio. Miren. Después que ya pasó eso, yo le dije a él, le dije yo, mira Hugo, se ha terminado todo, le dije yo, yo te corto todo, menos el aire. Menos el aire, le dije yo. ¿Y cómo que se llama? Y se tira la libreta y todo. A ver, le corto todo, quiere decir que... Todo lo sexual. ¿Y nunca más? Y tuvimos más o menos como unas cinco veces, ¿cierto? Más o menos. ¿En cuánto? ¿En 17 años? Sí. No, pues que esas cinco veces estábamos recién casados. Eso fue en el mes de marzo de 2003. No, de que fue enfermo, nunca más estuve con él, nunca más, nunca más. Mi mente me decía no, 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 no. ¿Por qué seguíamos juntos? Y dormíamos juntos, pero no hacíamos nada como personal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, ¿cómo que se llama? Yo lo vi con otra mujer. ¿Y por qué no se separó entonces? No, no lo separamos. ¿Sabe por qué yo no me separé de él? Porque él era evangélico y yo también, él era un pastor y amó a la misma iglesia y yo lo apoyaba siempre en la iglesia. Y los evangélicos, perdón, la ignorancia, le digo mucho respeto, ¿no se pueden separar? Sí, se los pudimos separar, pero nunca pensamos eso. Seguimos adelante, adelante. ¿Cinco veces en 17 años es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Sí? ¿Tienen hijos ustedes? No. Ella me dijo, siempre me dijo así. Dijo, ¿sabes, mijo? Yo me casé contigo no enamorada. Sí. Y yo, al único que, perdón, señorita, al único que yo he amado es a mi pareja, dijo, que tuve dos hijos con él. A él siempre lo he amado. Ellos son mis hijos de mi amor preferido. Yo no viví nada con él, nada bonito como pareja. Lo acepté, pero como que se llama, no lo pasé bien con él. No viví mi vida, nada. No, no me sentía amada. Nosotros trabajamos, él en mi casa. ¿Qué no tuvo? Dile qué no tuvo. ¿Qué te faltó en mi casa? Ah, claro, lo que no tuvo, pues sí. Claro, lo único que no tuvo fue sexo, pero lo demás, todo lo tuvo. Cuando él se casó conmigo, yo tenía dos casas. Tenía una camioneta. Tenía un buen pasar. ¿Tenía un buen pasar o no? Sí, no, sí. Hasta, hasta ver, ¿hasta cuándo estuvieron casados? Ustedes dicen que estuvimos casados 17 años. Sí. ¿Cuántos se separaron? Hace un año, cuatro meses. Ahí está el papel. ¿Un año? A un año ocho meses que nos separamos. Ahí está el papel de Carabineros del Monte. Ah, abandono de hogar. Sí. ¿Quién se fue? Él. Ese día fue muy triste, muy triste para mí, muy triste para mí. Y pero, ¿cómo que se llama? Yo dije, bueno, tengo que tirar para arriba nomás, dije yo, no me queda otra. Y antes de eso, y hemos conversado muchas veces, que si ella buscaba una pereja, yo no le iba a hacer el problema. Que ella me dijera... Ah, iban a hacer una relación abierta. Claro, una relación abierta, que ella me dijera que... ¿Y fue así? ¿Ambos tuvieron relaciones paralelas? Él tuvo muchas relaciones en la vida, muchas. Me dijo que también le había pagado 3.500 pesos porque se acostara con ella. Yo le dije a él eso, y yo lo vi muchas veces una vez, y a comprar a él cuando vivíamos en Maipusta, con una mujer arriba. Uy, pero es muy viejo, pues ya no existe... ¿Dónde estaba? Estaba arriba de los buses, porque él trabajaba en los buses. ¿Eso también es verdad? Sí. No, no es verdad, sí, porque es cosa lo que ella dice, es lo que ella le cree a las demás personas. No, que yo te vi. Si ella, ¿cuánto se llama? Buscaba una pareja, ¿entiendes? Ella me iba a decir, sí, Hugo, ya tengo una pareja y ya no vamos a estar más juntos. Y yo le dije, bueno, yo le dije yo, quedamos en ese acuerdo. Pero yo le dije a ella, tú tienes que decirme a mí, cuando tú tengas tu pareja, para yo, como soy hombre de palabras, le dije yo, tú me dices, yo tomo mis cosas y me voy. Yo decidí que fuera así porque veía que él me engañaba igual. Entonces yo le dije, yo me meto con quien quiera y tú métete con quien quiera, le dije yo, y tú con lo tuyo y yo con lo mío. ¿Y hay bienes en este matrimonio? Ah. Sí. ¿Hay bienes en este matrimonio que hayan adquirido durante el matrimonio? O sea, tenemos una casa nomás. ¿Y quién vive en esa casa? Yo. Ella. ¿Y es casa de la sociedad conyugal o es un bien propio? No sé, a mí me los vienes de raíz y me llegaron a mi nombre. Es que lo que pasa es que yo todas las cosas se los dejé al nombre de ella, las camionetas, la casa. Es que las camionetas eran al nombre mío. Están al nombre de ella. ¿Qué van a hacer con esta casa si se divorcian ahora? No, pues yo, bueno, yo quedamos de mucho acuerdo que en eso habíamos quedado. ¿En qué fue? Cuando yo me iba, ella se quedaba con toda la casa porque no la iba a dejar sin casa. O sea, la casa es de ella. Claro, yo puedo firmar los papeles para que ella quede con toda la autoridad. ¿Y el resto de las cosas? ¿Qué más hay acá? Me dijo unas camionetas, unos autos, ¿qué fue? Sí, una camioneta, bueno, el auto de ella, la camioneta de esos, todo eso está al nombre de ella. Lo que pasa es que ella trabaja en la feria también. ¿Entiendes? Entonces, ella se moviza. ¿Es todo de ella? Claro. Sí, a mí me pareció bien porque cuando él se casó conmigo no tenía nada, no tenía ni zapatos. Y todo lo que estaba aquí me pertenecía a mí. La casa está a mi nombre, el rol está a mi nombre, la escritura está a mi nombre. A pesar de llevar una relación bastante diferente, Víctor fue capaz de reconocer que los bienes del matrimonio pertenecían a Olivia. Bueno, hasta ese momento todo parecía haber finalizado en buenos términos. Sin embargo, Víctor decidió mostrar mensajes y audios que su expareja le mandaba incluso después de haberse ido de la casa. Tengo un papelito acá, que aparentemente son mensajitos suyos enviados al caballero en un tono bastante poco educado y muy, muy poco cortés. Me dicen que nuestro productor David tiene un celular con unos mensajes de audio. ¿Son suyos? Son de ella. Son enviados por la señora Olivia. Son enviados por la señora Olivia. O sea, son de la señora Olivia hacia usted. Enviados hacia mí, claro. A ver. Te doy las gracias por haberme sacado ese cacho de encima, ese cacho de encima, porque tú también te diste cuenta que anduvo con la... Que anduvo con la... ¿Sola hermana? Y él, es como que se llama, me dijo que se había acostado con tu mamá y le había pagado 300 pesos cuando tenía la cama en la pieza que tú vivías cuando estabas ahí sola. Más de 30 veces yo también sé más cosas de lo que estás haciendo y cosas, pero a ti no te voy a decir. Si alguna vez querés saber, ven a hablar conmigo acá. Acá la gente de la directiva sabe que tú tenés las llaves de la puerta de... Sí, es cuando a mí, es donde vivo yo. Que te llevaste al humo para poder sacarle la plata nada más con... Decía, pobrea... Cuando te veas te voy a matar... Maldita... Porque, ¿sabes lo que él dijo recién? Y yo que había pensado... Él dijo... Que la veía tan, dama. Yo mandé esos audios por rabia, por depresión, por aburrimiento y porque él no me cumplió con mandarme la plata que dijo que me iba a mandar. No me cumplió porque la mujer lo tiene mandado. Sí, me arrepiento porque haber sido un poco ordinaria con él, pero como que se llama, es lo único que hace cuando no se siente bien. Al parecer, Olivia seguía pendiente de la vida de Víctor y es que a pesar de que aseguró no estar enamorada, aún lo echaba de menos como un compañero de vida. Pero, ¿cuál habrá sido el motivo de fondo? Bueno, nuestra psicóloga Pamela Lagos lo explicó. Esta pareja nunca fue una pareja. Nunca fueron dos iguales. Y desde ahí parte esta situación. La señora Olivia conoce a don Víctor en un minuto en donde él estaba sin casa, él era soltero, sin hijo, estaba viviendo literalmente en un auto que le habían prestado. Y ella lo recibe rápidamente en su casa, se casan al poco tiempo y empieza esta historia en donde, insisto, nunca estuvieron de igual a igual. Constantemente acá había una supremacía en la señora Olivia y ella manejaba toda esta situación. Y don Víctor tenía un lugar donde vivir, trabajaba con ella, construyó algo junto a ella y esto fue una suerte de trato o pacto entre ellos, en donde siempre el tema sexual era la gran conflictiva y problemática entre ellos. El gran tema y por qué ahora la señora Olivia sigue en estas situaciones es porque, bueno, la pareja actual de don Víctor vivió con ellos mucho tiempo. Es alguien que ellos llevan a vivir a su casa. O sea, fueron tres en la casa en algún minuto. De hecho, don Víctor refirió hace poco que construyeron esta casa juntos. Sí. La señora Olivia sigue tratando de alguna u otra manera de mantener el control sobre esta relación que ella en algún minuto tuvo controlada, por así decirlo. Don Víctor, por su lado, retroalimenta esta situación porque ellos ya aprendieron durante 18 años una dinámica muy tóxica en donde no se respeta al otro, en donde constantemente están con cosas ocultas y, insisto, en donde las parejas sexuales de cualquiera de los dos son el gran tema en la relación. Lo que ustedes necesitan es cortar este vínculo porque, de lo contrario, no van a poder rearmar una vida ninguno de los dos, que es lo que ha pasado durante este tiempo. Es que lo encuentro tremendo porque se les ha ido la vida en esta mecánica tóxica. Lo que dijo la señora Pamela es verdad. Yo como que se mató una relación muy tóxica con él, muy tóxica. No, como hombre, a mí no me gustó. Es la verdad. El divorcio puede servir como una marca para romper esta triada. Necesita este rito para poder, de alguna u otra manera, empezar un proceso y sería muy bueno que lo hiciera y ojalá acompañada también de terapia, de todo lo que van a necesitar para romper una relación tóxica. Pero creo que el rito del divorcio es algo que puede marcar la ruptura de esta triada. Lo que haga o deje de hacer don Víctor y su nueva pareja es asunto de ellos. Esto es pasado. Su relación se terminó. Y empezar a vivir en torno a usted, a sus hijos, a su mundo y olvidarse por completo. Porque va a pasar que alguien le va a contar, que va a saber. Y en esos son los minutos donde usted tiene que decir, se acabó. Yo dije, voy a dar vuelta a la página, voy a dar vuelta a la página porque yo soy joven todavía. Puedo encontrar un hombre, dije yo. Voy a hacer mi vida y él que haga su vida como sea. Nunca le falté el respeto a ella ni a sus hijos. Al contrario, estoy muy agradecido de ellos porque ellos en los momentos más difíciles me ayudaron. Y bueno, y que Dios les bendiga y ella siga para adelante. Y yo, señorita Carmen Goya, lo que quiero decirle es que ella no es tan, la mujer que vive, no es tan transparente. La mujer que vive de él, al único que le interesa es a él. No desperdicie su tiempo en quien no le interesa. Olvídese del resto. Señores, van a ser citados por nuestra producción para firmar un acuerdo de divorcio, según como lo establece la ley, en el que se va a establecer, además, que don Víctor renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal, permaneciendo todos los bienes que hubieran sido adquiridos durante la vigencia del matrimonio a doña Olivia. Y con esto, cerramos la sociedad. Finalmente hubo un acuerdo y nuestro equipo se puso a trabajar de inmediato para concretar este compromiso. Llegada la fecha, fuimos hasta la casa de Olivia en la comuna del Monte, para que fuera ella misma quien les cuente, ¿se habrá divorciado? Yo de acá del monte, de la comunidad del Maitén, estoy súper feliz, amiga, súper feliz, súper feliz, porque me llegó el divorcio de Carmen Gloria. Y voy a hacer mi nueva vida, una nueva etapa, y di vuelta a mi página y dejo todo botado, y continúo atrás con mucha felicidad. Ya no estoy atrapada ya, y que puedo hacer mi vida, y que puedo tirar para arriba. Y yo creo que ya en un tiempo más no voy a estar sola, ¿sí? No voy a estar sola. Él ya no es nada para mí. Yo soy yo y soy única, nada más. Yo me saqué a ese hombre como cacho de encima. Dios hará con él, no yo. Yo ahora soy libre, soy libre como el viento, así que me siento feliz, feliz, feliz. Yo le agradezco mucho al programa de la señora Carmen Gloria, su servicio, porque me hizo todas las gestiones, todo salió bien, y le recomiendo mucho, mucho, mucho este programa. Ya, gracias a mí. Yo voy a empezar a hacer una nueva vida en mi vida, como que se llama, porque ya todo lo que he pasado está borrado en mi vida, está borrado en mi vida. Un cierre definitivo que le permitió a Olivia dejar su pasado atrás y liberar todo ese rencor y rabia que durante años guardó. Hoy se siente libre nuevamente y está lista y dispuesta en caso de que el amor toque su puerta nuevamente. Pero esta vez, sin toxicidad, celos o infidelidades. Estamos felices de que más allá de la tramitación legal, ella pueda comenzar de nuevo, así como usted la vio, feliz y contenta. Y recuerde que si usted también tiene una historia que quiera contarnos, contáctese con nosotros al 227077692 o escríbanos a carmengloria.tvn.cl porque día a día seguimos trabajando al servicio de todo Chile. Desde hace 10 años, Mujer Impacta recorre Chile buscando historias de mujeres que dan solución a tantos problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Mejorando significativamente su entorno y sus comunidades. Ellas han logrado dar oportunidades a muchas personas de Arica Punta Arena. En Mujer Impacta queremos premiarlas y apoyarlas. Queremos contar sus historias para que seamos muchos más los que sigamos su ejemplo. ¿Tú conoces alguna? Mándanos su historia a www.mujerimpacta.cl Con Ilausto. Con Ilausto.